Hola chicas de Casas y Más, soy Fede de Husey Rienzi, hoy los trajimos a esta casa divina en venta en Carrasco Norte. Esta casa se encuentra en un complejo de 6 casas PH, es una casa que tiene un gran living comedor con cocina integrada, tiene un patio con parrillero y un deck de madera, y en el piso superior dos dormitorios de buen tamaño con un baño completo. Algo a destacar de esta propiedad es que es una excelente oportunidad de inversión, como también para primera vivienda, está ubicada en una zona de crecimiento exponencial, no se la pierdan, los invitamos a conocerla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!